Gracias compañeros en estudio, Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la entrada principal de la colonia Flor de Cuba, donde por fin han iniciado los trabajos de ampliación y lo que es el dragado de este crique que tanto problema ha causado. Observen ustedes este trabajo que se ha estado desarrollando y que vamos a tratar de obtener algunas impresiones también por parte de los pobladores que tanto se quejan. Así como lo llaman a uno, vamos a ver si podemos dialogar con alguno aquí. Sí, buenos días caballeros, bueno mire la gente, buenos días caballeros, están iniciando por fin los trabajos aquí en este sector, venga. Bueno, es que este es el problema, fíjense que HCH se traslada hasta estos sectores porque la gente llama, llama y llama, pero a la hora de la hora no quieren hablar. Bueno, nosotros estamos cumpliendo, mostrándoles cómo hacía urgente, pues prácticamente esta necesidad de que se hiciera este dragado. Vamos a ver por aquí si podemos dialogar por lo menos con alguno de los conductores donde ustedes están viendo los trabajos que se están realizando en todo este sector y que obviamente aquí la petición que han hecho siempre es que haya un puente. Vamos a ver si logramos platicar con este caballero. Caballero, buenos días. Buenos días caballero, nos permite un segundo, por fin están trabajando ya en todo lo que es este sector dragado, donde hay problemas cada vez que viven aquí. Pues la verdad ya era hora, porque estamos en un tiempo ya de lluvias y ya lo necesitábamos, por el motivo de la gente que vivimos a este lado y la llena. Sí, prácticamente como una ampliación la que están haciendo aquí. Sí, una ampliación y están limpiando más que todo el canal. Así es, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias que pueda circular por aquí y por acá viene este otro conductor también, que tiene que tener paciencia, que así le tira el carro al señor con las dos niñas. Bueno, esto es lo que está ocurriendo y nosotros, pues como les digo, lo venimos a evidenciar. Lamentablemente la gente cuando ya ve las cámaras, ya no es lo mismo con el celular, pero nuestra responsabilidad es estar aquí y seguir reclamando por las necesidades de diferentes sectores. Imágenes de mi compañero Oscar, el Bolita Perdomo, con ustedes al estudio.